1, 2, 1, 2, viene R al micrófono, rapeos con estilo que les traje el día de hoy Conozco las palabras, te las pongo consecuencia, siempre verdadero sufrirán las consecuencias El paso del tiempo solo quiere que mejore, escucho sus trabajos pero solo hacen que empeore Aprendan que el trayecto cuenta cuando hay talento, estoy apreciando cada paso al movimiento Por eso lo defiendo, por eso estoy contento, porque a pesar de todo no morimos en intento Te soltan las rimas con el alma en cada evento, me cierran la puerta pero puto date cuenta Una mente creativa vale más que tu tormenta, tiran su mala vibra pero mi energía eleva Sé quien está conmigo y quien espera que me caiga, lo miro en tus ojos, está más claro que el agua Estoy sonando bruto, bien tranqui, fumando hierba, diamantes en bruto, vagones bajo tinieblas Aves de rapiña quieren opacar camino, parecen putas niñas, yo conozco mi destino De aquí nadie me quita, voy a hacer que se arrepientan, es mi evolución con condición de ser la verga De aquí nadie me quita, voy a hacer que se arrepientan, están confundidos no saben a quien se enfrentan Parecen mariquitas con ese culo en oferta, admírame de lejos porque te cae la tormenta De aquí nadie me quita, voy a hacer que se arrepientan, están confundidos no saben a quien se enfrentan Parecen mariquitas con ese culo en oferta, admírame de lejos porque te cae la tormenta De aquí nadie me quita, voy a hacer que se arrepientan, están confundidos no saben a quien se enfrentan De aquí nadie me quita, voy a hacer que se arrepientan, están confundidos no saben a quien se enfrentan